Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo shout-out que de seguro extrañaban, mi nombre es Manuel Beltrán y esta vez estaremos jugando no solo con los nuevos y recientes pre-construidos de commander 2021 sino que también estaremos probando un nuevo formato de shout-out a ver qué tal les parece pero antes quiero agradecer a tiendas ithaka por el apoyo a este canal y donde podrán conseguir cartas, materiales, productos relacionados a magic en el que podrán utilizar el código de descuento de este mes para así apoyar al canal también recordarles que tenemos el canal de discord de drinks of alara donde podrás no solo formar parte de la comunidad drinker en la que podrás conversar con nosotros sino que de en algunas ocasiones podrás hacer quedadas para jugar algunas partidas pero además si quieres convertirte en un verdadero drinker y amante del commander tenemos nuestro patreon en el que accedes a distintas recompensas desde la recompensa más pequeña hasta la más grande será importante para nosotros y poder traer más contenido además si quieres el tier más alto recibirás un alter slip exclusivo mensual con envíos a cualquier parte del mundo y hablando de alter slip queremos anunciarles que ahora pueden apoyar al canal adquiriendo nuestros slips o cualquier otro de la página utilizando el cupón drinks of alara y por último quiero brindar por ti por commander y por todo el apoyo que nos das y nos darás compartiendo este vídeo dando like y suscribiéndote al canal así que sin más dilación entremos a la partida salud hoy tenemos unos invitados excepcionales mike del equipo de drinks of alara y dos invitados que de seguro recuerdas de otros chavos pero dejaré que sean ellos quienes se presenten hola soy miguel soy parte del equipo de drinks of alara he participado en varios gameplays como excel como staff y en mi principal afición dentro de las may que es jugar draft y sellado que lo juego a nivel más o menos competitivo y voy a jugar a brina la demagoga es un deck que básicamente consiste en politiqueo hacer que tus oponentes se pegan entre ellos sacar beneficios robando cartas y poniendo contras a tus bichos y a partir de eso pues intentar asentar la partida con alguna ira con alguna carta de ley para terminar matando con un gran golpe de tu comandante qué tal yo soy david igual son a mi cara del segundo gameplay de drinks of alara y he vuelto aquí invitado por mis coleguitas para jugar a osgir el reconstructor un deck que se basa en recurrir a artefactos del cementerio un montón de sinergias con artefactos y ganar metiendo tortazos muy fuertes hola soy tocho mucho me conoceréis como el tío que lleva camiseta deportiva sin haber pisado un gimnasio en su vida y como jugador del south down pues que lo tendréis por aquí puesto os recomiendo verlo hoy mi comandante va a ser adris y nef con juradores gemelos de qué trata este deck te hago muy sencillo poner bichos muy grandes poner toques y arrasar con lo que tengo delante pues un poco el método de juego que me gusta a mí y yo voy a jugar a safai director de truenos el director de la orquesta prismari tiene un plan muy sencillo se trata de jugar hechizos de instantáneo o conjuro copiarlos y empezar a poner un montón de elementales y porque no quizás se me vaya por ello me hechizo de 10 para reventarles en la cara al azar a mis oponentes robo por turno con gran horno y por un maná saqueo infiel robo dos cartas y descarto de otras dos descarto una remodelada de las audaces y un duplicante y paso turno un robo voy a jugar un templo del misterio que entra girado y cuando entra adivinó una y la dejo en el botón puedes ir mano vale yo robo voy a jugar una isla y por un maná voy a jugar visiones del suero por una carta y luego adivinó dos se quedan ambas y paso turno yo voy a robar carta del turno voy a jugar de mi tierra el turno a esta cienaga de boyuca que cuando entra a exilio el cementerio el jugador objetivo y ese objetivo va a ser david vale gracias mejor ahora que más tarde si desde luego estoy bastante contento y con esto paso turno pues enderezo robo juego tierra del turno guarida antigua ya tengo dos artefactos y por dos manás un tercero manantial y corio que cuando entra al campo de batalla robo una carta y paso turno enderezo robo voy a jugar un bosque y por dos manás voy a jugar una druida de la incubación paso vale enderezo robo bajo una montaña y por dos manás voy a jugar un staple de commander se arcano y paso turno alguien ha dicho focus voy a enderezar voy a robar carta del turno y voy a jugar una llanura básica y con dos manas voy a jugar una carta muy importante en mi deck una duelista aplicada y ahora podemos dejar que comience y ahora podemos dejar que comience el politiqueo en cada uno de mis turnos y te toca doy pues enderezo robo o meterla del turno y por tres manás juego a la helia la hoja reforjada 1 2 2 que siempre que pegue me deja exiliar la primera carta de mi biblioteca jugarla este turno y cada vez que exilio una carta biblioteca le pongo un contador más uno más uno como tiene prisa te voy a pegar a ti manu que es el que no tiene un bloqueador exilio la primera carta biblioteca que puedo jugar este turno y ahí se va a quedar exiliada y se le pone un contador más uno genial yo no bloqueo así que pierdo tres vidas y paso el turno enderezo robo juego una isla y por cuatro manás voy a jugar a la artesana de curiosidades es una criatura 33 que vuela mi mano no tiene tamaño máximo y siempre que una ficha de criatura que controle haga daño de combate a un oponente robó una carta parece sólido un enderezo robo mi carta del turno juego un huerto exótico y por cuatro manás voy a empezar la orquesta safai director de truenos siempre que la hace o copia un hechizo instantáneo o con burro adivina uno si el valor de ese hechizo es 5 más con un 4 4 y si es 10 o más hago 10 a un oponente al azar y pues paso el turno yo voy a enderezar y va a saltar la habilidad de la de lista aplicada que dice que al comienzo de mantenimiento el oponente objetivo y yo mostramos cada una primera carta de nuestra biblioteca y cada uno pierde una cantidad de vida es igual al valor de mana de la carta que muestra otro jugador y cada uno pone la carta que muestra en su mano entonces empieza el politiqueo quien quiere robar una carta te he dicho que me parece que hoy vienes con una barba muy bonita yo te puedo ofrecer que la facultad de pluma argentum y la primaria se puede llevar muy bien pero no le has dicho nada de su barba te odio a tu barba 8 me ha convencido todo hecho manu los 108 argumentos son pobres tienes que revelarla yo pierdo cuatro y cero buen buen trato y robo del turno voy a bajar mi tierra del turno este pantano y ahora por tres manas voy a volver a decir quién quiere llevarse bien conmigo porque va a jugar un medallón de prosperidad y no sólo tu barba pero y tus ojos brillan especialmente bonitos no me interesa porque es un artefacto que puede sacrificar y como ya ha hecho un pacto con tocho antes voy a decir hacer un pacto con manuel y va a entrar el medallón de prosperidad en el campo a talla bajo su control bueno no me quejo y como es una persona muy pacífica voy a atacar de dos a david vale 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 no no me aparece perfecto sin bloqueadores me como donde vives vale vale de puta madre enderezo robo carta del turno voy a jugar un fuerte boros que entra girado y cuando entra me devuelve una tierra a la mano y voy a ir a fase de combate en fase de combate voy a pegar con la elia a miguel mi nuevo amigo exilio la primera carta de biblioteca es una tierra que podría haber jugado si no hubiese jugado ya una tierra pero vas a ir la vida le pongo un contador más o más uno y te van cuatro y yo no tengo bloqueadores ni nada que hacer así que van a entrar cuatro esto se queda exiliado y paso el turno enderezo robo por dos manás juego un sello cynic y vamos a pasar a fase de combate manu creo que te van tres años está bien recibo tres y paso turno vale enderezo robo juego una montaña vale y que empiece la música voy a pagar por cinco manás y voy a jugar técnica creativa y voy a elegir a miguel como como amigo para demostrar entonces resuelves tú primero la habilidad de demostrar y barajas tu biblioteca y exilias hasta que muestras una carta que no se tierra y la juegas y una vez que ya he barajado voy a revelar cartas el top de mi biblioteca tierra musa nacida del viento entonces el pantano se pone en el fondo de mi biblioteca y puedo lanzar la musa nacida del viento sin pagar su coste de maná cosa que voy a hacer en respuesta a que esa musa en el campo de batalla por tres manás voy a jugar una duplicación teórica siempre que una criatura que no sea ficha entra al campo de batalla bajo el control de un oponente este turno creo una copia de esa criatura por lo cual creo una copia de la musa yo ahora voy a resolver la habilidad de safai voy a colocar un elemental y reveló las cartas del top y juego un géiser de maná agrego humana rojo por cada tierra girada que controlen mis oponentes voy a agregar siete más rojos a la reserva de maná y ahora por la técnica creativa original voy a crear otro elemental y reveló cartas del top y reveló un artesano horno tormenta y debido a la duplicación teórica pongo otra copia wow está rotísimo eso y ahora como tengo siete manás en la reserva de maná voy a aprovechar por cuatro un edro de almacenaje y por dos sello y set con el maná que me queda en la pila y el sello y set voy a jugar la habilidad del medallón de prosperidad robo una carta y luego puedo poner una tierra de mi mano en campo batalla que no lo voy a hacer y luego miguel hace lo mismo voy a hacer lo mismo voy a robar una carta y voy a poder poner una tierra en el campo batalla que va a ser este paisaje infinito y me quedo un buen turno así que pasó yo voy a enderezar y al principio de mantenimiento volvemos a tener la habilidad de la de un lista aplicada es decir el oponente objetivo y yo vamos a volver a revelar la carta del top y quién quiere ser mi amigo esta vez como david me está acosando he decidido que voy a darle a él la habilidad muchas gracias acción que bien me siento muy afortunado dos tres pierdo cero días tú tres y robas la mejor carta de tu mazo por segunda vez voy a volver a perder vidas por la carta de mi oponente no pierde vidas y me robo una tierra y ahora voy a robar la carta del turno bueno ya que la habéis visto voy a aprovechar para bajar como tierra el turno del templo de la diosa falsa entonces voy a girar tres manas y voy a jugar las campanas de la victoria que se enderezan durante el paso de enderezar de cada otro jugador y por tapearlo un jugador de mi elección agrega van a incolor o y ahora voy a pagar tres manas y voy a jugar a mi comandante brina la demagoga entonces voy a ir a combate y decido que voy a atacar a david con mi musa nacida del viento y como david tiene más vidas que manu que es otro mis oponentes va a faltar la vida de brina la demagoga entonces voy a robar una carta y a poner dos contadores más uno más uno sobre una criatura que controla y esa criatura va a ser mi comandante brina la demagoga pues dos daños para el pecho ya ves tú voy a pasar turno y enderezo y yo enderezo la campana de la victoria ahora que buena robo mi carta del turno como ya he aprendido la lección esta vez antes de hacer nada voy a ir a fase de ataque con la helia y a pegar a 8 perfecto debido a la habilidad de la musa tienes que pagar dos para poder atacar pues como estos dos saldrá el trigger de la helia y exhibe la primera carta de biblioteca un precio del monólogo y le pongo un contador más uno más uno es un 5 5 y como estás atacando a un oponente que tiene más vidas contra tus oponentes va a saltar el trigger de brina entonces tú vas a robar una carta y voy a poner dos contadores sobre una criatura que yo controlo que en este caso va a ser mi duelista aplicada y yo robo mi carta perfecto pues me como entonces cinco daños yo juego mi tierra del turno y por tres manadas juego el precio del monólogo que me ha dejado a jugar la helia y paso turno enderezo robo voy a pasar a la fase de combate voy a atacar con la musa que vuela a mano y voy a atacar con el enano a david entonces va a saltar la vida de brina porque entonces está atacando a david que tiene más vidas que manu y él va a robar una carta y voy a poner dos contadores sobre la que controlo quien va a volver a ser para mi comandante brino pues yo me como los tres daños porque tiene más uno master o por tu artefacto y yo me como dos por la musa y debido a la habilidad de la artesana de curiosidades voy a robar dos cartas voy a jugar un bosque me das un maná por favor sí claro giro las campanas de la victoria y te doy un maná incoloro que hombre más agradable pues gracias a ese maná incoloro y al sello simic voy a jugar un sello arcano y girando 5 manás vamos a jugar un garruk cazador primordial saldo el trigger del precio del monólogo y pongo un tesoro garruk entra con tres contadores y voy a sumarle un contador más y voy a poner una ficha de bestia verde 3-3 y con esto paso turno a mano vale yo enderezo y yo contigo uuuh que buena robo voy a fase de combate y voy a atacar con dos elementales uno para david y uno para tocho debido a la habilidad de mi musa tienes que pagar dos manás para poder atacarme los pago y ahora salta la vida de brina iba a saltar dos veces porque tanto tocho como david son tus oponentes y ambos tienen más vida que tú entonces vas a robar dos cartas y puedo poner cuatro contadores bien pues yo me como cuatro años de tu elemental y yo me como otros cuatro en mi segunda fase principal voy a jugar una montaña por seis manás voy a jugar los diablos rompeamuletos ahora miguel necesito hacer un trato contigo como tú me puedes dar un maná y te interesa porque el medallón te daría una carta así que te lo requiero pues yo encantado te dar un maná para que tú robes las cartas y con otro maná robo la carta con una tierra y yo voy a hacer lo mismo voy a robar una carta y voy a poner una tierra y paso el turno al final de tu turno con un maná negro voy a ciclar este páramo estéril y voy a robar una carta muy buena sinergia voy a enderezar y al principio de mi mantenimiento vuelves a alta realidad de la lista aplicada quien quiere ser mi amigo politiqueo no tengo nada que ofrecer salvo lástima yo estoy de acuerdo así que también me da lástima y la lástima es un gran argumento así que vamos a revelar un diez un dos tres pero dos vidas y tú una estoy contento porque es el primer trigger que no pierdo y robo la carta del turno te voy a jugar por mi tierra el turno estas cuevas de coilos porque necesito más mano blanco yo en mi turno voy a pagar dos manas 3 4 5 y voy a jugar un siervo mortal voy a ir a la fase combate y voy a decir atacar con brina a tocho y con la musa a manu y debido a la habilidad de la musa tienes que pagar dos manas para atacarme como estos entonces van a saltar dos trigas de brina porque atacando a dos oponentes que tienen más vidas que otro y voy a robar dos cartas y poner cuatro contadores dos contadores a la musa nacida del viento y otros dos contadores a brina y robos pues prefiero mantener la artesana de curiosidades y me voy a comer 11 daños de tu comandante parece sólido y yo me comer 5 de la musa voy a 27 voy a ir al final de mi turno y tengo que descartar dos cartas por el tamaño de mano y descartar esta exploradora de orescos y este pantano básico yo en mi turno enderezo y yo contigo robo antes que nada voy a ir a la fase de combate y con la helia voy a pegar a mano para aprovechar el trigger de brina primero saldrá el trigger de la helia exilio la primera biblioteca que puedo jugar este turno un dragón funde tesoros le pongo un contador más uno más uno y luego el trigger de brina tú vas a robar una carta y yo pongo dos contadores estoy a poner a la musa y te lanzas pues no bloqueo voy a 21 ahora juego mi tierra del turno por un maná juego un sol ring primero con cuatro manás voy a jugar a mi comandante osgir el reconstructor y luego con otros cuatro más dado que mi total de vidas está muy bajito no tengo ningún bloqueador volador voy a con la técnica de excavación voy a elegir demostrarlo para copiarlo yo una segunda vez haciendo objetivo a la artesana y te puedo dar a ti la copia si no te vengas no me vengaré ser una persona bueno perfecto y yo voy a elegir que la copia mate al comandante de mano a zafray entonces mueren brina zafay y la artesana y cada uno creáis dos fichas de tesoro antes de terminar mi turno tengo que descartar una carta que va a ser alivou testigo antiguo y las perfecto enderezo robo por cuatro juego a mi comandante adrix y neb con jugadores gemelos necesito humana y yo te lo puedo proporcionar a cambio de que quieres que somos colegas pues te semanar y pagando cinco manas más vamos a jugar unos balos impetuosos trigo del precio de monólogo pongo un tesoro está a punto de pagar por sí mismo voy a jugar una tierra una tierra orange y debido a la habilidad de los balos pongo un toque que se duplica gracias a adrix y neb ahora voy a subir a garro uno más y voy a poner otra otras dos bestias 3-3 paso turno enderezo y en mi mantenimiento salta la habilidad de los diablos rompeamuletos por lo cual voy a regresar un hechizo de instantáneo conjuro al azar de mi cementerio a mi mano voy a dejar que mi amigo plum argentum decida y la mano inocente decide que va a ser un géiser de maná jesús not bad not bad la pongo mi mano gracias robo por cinco manás y dos tesoros aquí voy a empezar jugando un házter de maná salta la vida del artesano horno tormenta y creo un tesoro porque juego un instantáneo o conjuro y voy a agregar 15 manás rojos a mi reserva semana casi nada madre mía madre mía increíble y ahora por 5 y 1 azul quedándome 10 en la reserva voy a jugar a safai de nuevo director de truenos tu segundo hechizo del turno así que creo un tesoro usando 5 de la reserva dos cartas mi cementerio voy a jugar un crucero del tesoro y va a disparar la habilidad de safai y de mi artesano horno tormenta voy a crear de nuevo otro tesoro voy a colocar otro elemental y ahora voy a hacer scry 1 se va a quedar y ahora resuelve el crucero el tesoro robando tres cartas o verbar web juego mi tierra de turno con dos manas rojos de la reserva voy a jugar el medallón de la prosperidad para robar una carta y poner una tierra de mi mano que no tengo y yo también voy a robar una carta y también voy a poner una tierra esta llanura y con el maná restante que me queda y estos dos tesoros voy a jugar un etali la tempestad primigenia y un cíclope impredecible vale voy a fase de combate y como los diablos rompe amuletos son 12 4 porque he lanzado dos conjuros este turno le voy a atacar a david por 12 puntos de daño 12 no duele y pues se termina la orquesta y paso turno y yo pues nada enderezo salta la habilidad de la habilidad de la habilidad aplicada y voy a elegir un oponente que como sigue estando bastante mal voy a elegir a david pero sigo estando bastante mal y eso me hace perder vidas una dos tres seis concretamente y yo en mi primera fase principal voy a bajar por cuatro manás a gideon campeón de la justicia y salta la habilidad del siervo mortal por lo tanto voy a poder tapear la criatura objetivo si me tapeas lo que sí que lo puedo mandar que va a ser tus balos ay no vuelvo al gimnasio y inmediatamente voy a hacer la habilidad más uno de gideon y se pone un contador de lealtad sobre gideon campeón de la justicia por cada criatura que controla al oponente objetivo el oponente objetivo es tocho que cuántas criaturas controlas pues ahora mismo controlo un dos tres cuatro cinco seis nueve diez criaturas y voy a girar cinco manás y voy a castear a mi comandante brina tu segundo hechizo del turno así que creo un tesoro con la habilidad de siervo mortal como lanzó un hechizo blanco voy a tapearte a la musa que vuela se queda tapeada y con la habilidad de haber lanzado un hechizo negro puedo destruir la criatura objetivo que si está girada voy a elegir destruir a la musa que te acabo de tapear bueno ha hecho su juego si pues eso me viene bastante bien vale entonces voy a ir a la fase de combate y manu déjame atacarte con el siervo mortal para poder ponerte más contadores a la musa intenta hacer más a mi a tocho que está muy por delante no tengo problema tengo un 08 que no te va a hacer nada tu criatura y voy a atacar con la musa a tocho y con el siervo mortal a manu y van a saltar varios triggers porque estoy atacando a dos oponentes que tienen más total de vías que otro que es David y voy a robar dos cartas y voy a poner cuatro contadores y voy a poner los cuatro contadores sobre la musa y a robar dos cartas quizás no debería haberme comido los 11 daños de comandante a ver cómo te digo esto voy a sacrificar dos tesoros voy a jugar un amor de toboros y a darle daño dos veces a la musa porque me das un poquito de miedo y los 11 ahora son 22 por lo que sea veo que mis tokens dan mucho miedo vale y resolviendo el combate yo bloqueo a tu siervo mortal con mi cíclope impredecible que es un 08 y yo voy a bajar mi tierra del turno en la segunda fase principal que es este pantano y con tres manas voy a jugar esta prisión fantasmagórica recibiendo un daño de las cuevas de colio y por el trigger del siervo mortal voy a tapar una criatura que va a ser como no es muy relevante porque os va a llegar el turno a tu comandante para mandar un mensaje y te toca David pues estoy satisfecho porque vivo para ver un nuevo amanecer así que enderezo robo la carta del turno voy a fase de combate y pego con la helia a mano y va a saltar el trigger de brina por lo que tú vas a robar una carta te voy a poner dos contadores que se los voy a poner a mi querido pájaro trigger de la helia exhibe la primera carta del top la puedo jugar este turno le pongo un contador más uno más uno y te dan 7 yo bloqueo con mi enorme 08 tiene sentido no juego esta tierra porque ya he jugado la tierra del turno soy bastante bueno jugando a Magic gracias por traerme este programa por un mana blanco voy a jugar la cápsula del disipador por tres manas voy a jugar un venado bruñido y voy a sacrificarlo para buscarme dos cartas de tierra básica en la biblioteca y ponerlas en el campo de detalle giradas encuentro una montaña y una llanura y ahora voy a activar a Osgil el reconstructor girándolo pagando tres manas con este tesoro para exiliar una carta de artefacto de mi cementerio y crear dos copias así que ahora tengo dos venados bruñidos y paso el turno un poquito asustado enderezo en mi mantenimiento salta la habilidad de los diablos rompe amuletos y como tengo dos instantáneos conjuros los voy a barajar así que esta vez voy a dejar que David elija este claramente vale y me voy a devolver evidentemente una técnica creativa gracias David de nada ¿me dejas hacer la copia de a mí? sí toma robo voy a pagar 10 manas casi nada tengo miedo para jugar un botín de la coalición Asofar y mientras está en la pila voy a jugar a un maga del lanzamiento doble para copiarlo ¡oh! vale tengo varios triggers en la pila primero por Zafai voy a crear un elemental 4-4 yo en algún momento de esta pila infinita creo un tesoro pero puede seguir hola quiero detenerme un segundo para explicar todo lo que sucederá gracias a la jugada que acabo de hacer al lanzar el botín de la coalición Asofar se disparan un par de habilidades los diablos rompeamuletos el cíclope impredecible el artesano horno tormentas y Zafai director de truenos mientras el hechizo está en la pila lanzo una maga del lanzamiento doble que al entrar me permite copiar el instantáneo o conjuro objetivo decido copiar el botín de la coalición Asofar poniendo el hechizo en la pila esta vez disparando a Zafai y el artesano digamos que entonces en la pila hay un total de 2 hechizos y 6 habilidades ordenadas de la siguiente forma primero resuelvo el artesano ganando un tesoro luego con Zafai pongo un elemental 4-4 porque el botín tiene coste 7 y adivino una dejando la carta en la parte superior luego resuelvo el botín poniendo 7 tesoros a continuación resuelvo la habilidad de Zafai por el hechizo original del botín dejando la carta nuevamente y poniendo otro elemental 4-4 seguido del artesano que coloca un tesoro más por último decido resolver la habilidad de los diablillos y del cíclope ambos incrementando sus fuerzas resuelve el botín y agrego 7 tesoros adicionales para un total de 16 así que ahora volvamos a la partida por 5 manás voy a jugar unos lentes de la piromante agrega un maná rojo y si ese maná se usa para instruir el conjuro se copia vale por un maná y 4 de aquí llegando a 7 voy a lanzar la carta que ya ustedes conocen que es la técnica creativa creo que nos vamos a morir David no sé en qué te pasas vale por la habilidad de los lentes se va a copiar la técnica creativa y además también voy a disparar la habilidad de demostrar pero eso no es todo todas mis criaturas que disparan cuando copia y lanza hechizos también se van a disparar lo primero que voy a hacer para que vayamos en orden es resolver el demostrar y voy a permitir que David revele cartas baraje su biblioteca y revele cartas hasta que revele algo que no sea tierra y yo encuentro un boss golem de hierro que es un 6-7 que arrolla y que seguro que hace cosas muy buenas vale y ahora yo resuelvo la habilidad de Zafai colocando otro elemental haciendo scry la dejo ahora resuelvo la habilidad del artesano honor tormenta colocando un tesoro voy a resolver la primera copia de la técnica creativa y voy a revelar cartas del top hasta que revele una carta que no sea tierra voy a revelar un bis ardiente esto necesita otra pausa para explicar lo que sucederá con la pila a continuación cuando la técnica creativa se resuelve revela el bis ardiente que además tiene tormenta con tormenta se pone una cantidad de hechizos en la pila igual al número de hechizos lanzados este turno como he lanzado 5 hechizos en la pila se colocarán 5 copias del bis ardiente si tal y como supones cada una de las copias dispara la habilidad de hechicería de Zafai y el artesano el cíclope y los diablos rompeamuletos solo se disparan con el bis ardiente original podemos decir que entonces la pila tiene 6 bis ardientes con 6 habilidades disparadas de Zafai y 6 habilidades disparadas del enano todo esto a la espera de resolver la técnica creativa original y los lentes de la piromante que también pondrá otra técnica creativa en el stack una locura de baraja ahora si vamos a ver como transcurre vale voy resolviendo entonces la pila 1 a 1 colocando primero un elemental haciendo Scry de 1 que la voy a dejar creo un tesoro por el artesano y ahora resuelvo el bis ardiente descartando una carta y luego robando una carta descarto a Octavia tesis viviente que tiene un coste de 10 y voy a matar a Brina ok continúo resolviendo a Zafai volviendo a colocar otro elemental otro tesoro por el artesano Horno Tormenta y ahora haciendo otro Scry ahora voy a descartar un acto Blasfemo para hacer 9 puntos de daño a la duelista aplicada y robar una carta continuo resolviendo la pila con Zafai de nuevo colocando otro elemental poniendo otro tesoro voy a fase de combate con Etali voy a atacar a David con los diablos rompeamuletos también voy a atacar a David y con el cíclope voy a atacar a Miguel pago 4 por la habilidad de la prisión patasmagórica y la musa se dispara la habilidad de Etali todos exiliamos la parte superior de nuestra biblioteca vaya bueno voy a jugar una cúspide del poder y empieza la mayor orquesta Prismari voy a lanzar un dado si sale par muere David si sale impar 10 puntos a Miguel por la habilidad de Zafai par bueno y se me ha ido un poco el rayo David bueno pues te prende el infierno en medio minuto coloco otro elemental por la cúspide del poder y hago Scry creo un tesoro por el artesano y ahora el cíclope impredecible te pega de 34 y yo que pensaba que va a sobrevivir a uno de vida fue rápido pues al menos se ha quedado segundo ha ganado la orquesta ha sido una muy buena partida que partidaza commander 2021 ha demostrado ser no solo un producto muy bien diseñado sino que todos los niveles entre las parajas están muy bien conseguidas además que es una diversión garantizada me encantaría que me dejaras en los comentarios que tal te ha parecido este nuevo formato que tal te ha parecido la partida en general y así conversar un poco con nosotros además pedirte por supuesto el apoyo de siempre de compartir de dar like de suscribirte para seguir apoyando al canal otra forma de apoyar el canal lo tienes con el Patreon en el que puedes adquirir cualquier tier desde el más pequeño al más grande y así apoyarnos a seguir trayendo contenido de calidad y tomando en cuenta que el tier más alto te regalamos un Altersleaf exclusivo mensual que incluye un diseño único y exclusivo que solo los drinkers de este nivel podrán tener recuerda que lo enviamos a cualquier parte del mundo y hablando de enviar a cualquier parte del mundo también puedes ingresar en Altersleaf utilizando el cupón de Drinks of Alara para comprar los slips exclusivos de Drinks of Alara también o de cualquier otro creador o alterista por así decirlo y así también apoyarás al canal y por último invitarte nuevamente a formar parte de la comunidad de Discord donde podrás conversar con nosotros jugar alguna partida y resolver dudas conversar y pasarla bien en grande un rato con Commander me despido en esta oportunidad y nos vemos en un próximo shoutdown adiós ¡Gracias!